Bueno, saludos en el video pasado de la cámara. La cámara falta, la cámara falta. Ok, bueno, en el video pasado nos quedamos, terminamos el código y empezamos a probar, pero me di cuenta de que se iba a ser muy largo, se hacía pruebas a la vez que codeaba, entonces lo decidí partir en dos pedazos. Lo último que probé fue el constructor, así que no probé cocinado, así que déjame ponerlo a correr otra vez para enseñar. Y... Ok, Java Compile y CompileMendRangeJava. Ok, y ahora Java... Program. Ok, ahí está el constructor, que se prueba. Y las pruebas fueron esas mismas, déjame mostrarlo. Esto side by side con esto, un rango del 1 al 4, un 2, 3, 4, un rango del 1 al 3, un 2, 3, un rango del 2 al 4, un 2, 3, 4, y un rango del 1 al 3, 2 y 3. Ok, ok, ahora vamos a probar. Ok, ahora vamos a probar el Contains. Ok, entonces la prueba básicamente es muy simple, es probar si... Este es el rango 1, .contains y vamos a pasarle el valor de 12. la parte de eso un poquito y como ya monto ahora R2.contains le paso 2 y 3 R3.contains le paso 1 y R4.contains y le paso 2 y 5 yo realmente tengo que imprimir esta variable porque te lo compro en un bool así que vamos a coger esto y vamos a adaptarlo ahí tirado esto ahí ay dios ok a la mala es eh déjame print ya varias veces este print ahí ya 1,2,3 ahora copio esto ok 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 lo compilo de nuevo true, true, false, false, igual que como habíamos dicho esto ya es puramente estético lo dejamos poner otro system.out aquí no hay nada de importante ok, los contains funcionan, el does not contain yo lo que hice fue básicamente para simplificar que la vida allí sea la misma prueba y así de esa forma se comprueba que o sea, does not contain y contain se había puesto así que lo voy a probar con lo mismo y así debería no sé no sé no sé Tengo que ponerle esto. False, false, true, true. Yep. Todo bien. El standido se está grabando, sí. Ok, seguimos. Ahora los all points. Vamos a ponerle esto. Como ya daría, un por, ok, si déjame hacer así, con la copia de esto mismo, que yo hice para probar el constructor, ok, aquí pongo all points, ok, aquí empiezo a cero, para el color correcto, cogemos el all points, ok, 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 ok Ok. Funciona después. Si no me equivoco. Lo compilo, lo cobro y efectivamente lo apunto me lo está dando bien. Seguimos. Ok, a ver con contains range. Proyecto. All contains range. Esperado. Ok. Ahora vamos system.out.println de todas estas condiciones. Dejamos coger la de arriba, que ya son más parecidas. Y aquí. Contains range. Y aquí le paso como parámetro. El rango 2,2. No. 1,2. Cerrado. Y que le paso a esto. Contains. Range out. El rango 2. Tengo que dar inicial. El rango 2. New range. Y le paso el parámetro. Ok, ahora sí. Bueno, dejamos los rango 2 bajos realmente. Esperemos si lo venden mucho. Hay que cambiarle muchas cosas. Ya, pues, voy a ir de una vez. R2. R3. R4. El rango 2. De 1,3. Trevalo cerrado. Entrevalo abierto. 1,4. Y 1,3. Entrevalo abierto. Cerrado. 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 Esto, si lo copié bien, funciona. Lo compilo. Trude. 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 False. Perfecto. Seguimos. Does not contains range. Copio literalmente lo mismo. Lo pego. Me pongo. Does not contains range. Paso lo mismo parámetro. Para dar en vez. Does not contain. Y ahora copio esto. Y se lo paso a todos. Y ahora copio esto. False. True. True. Seguimos. Los end points. Ahora quiero. Los end points. Los voy a tener que hacer igual que antes. Qué lío. Bueno. Lo voy a tener que hacer igual que esto. Porque aquí no se imprime de arreglo. Como en Python. Así que. Le voy a hacer un for a cada uno. Puede haber una con otra función. Pero. Realmente. Está más fácil. Se más. Hace un for. Que para buscar otra función. Ahora mismo. Hernandez. End points. End points. End points. Clean. New UI. Eso no funciona. Es. Oh, es que yo no lo declaré, bueno, pues, lo declarado, eso está entredando, entre overlaps, casi está aquí, ah, es que me lo puse la P mayúscula, está bien, ya, seguimos, endpoints, si lo hice bien, le voy a dar un tru, 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 1, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 3, perfecto, seguimos, donde me quedé, ahora para overlaps range, el overlaps range es igual que, vamos a decir que igual, me les aparece mucho el contain, porque estoy creando un nuevo rank, ok, tenemos una línea porque sé que no hemos usado una, y después lo voy a cambiar todo ahorita nosotros. y después vamos a ver, 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 vamos R2, R3, R4, ok, y ahora los parámetros que se pasan son 2,5, 4, 4,7, 4,10, R3, 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 R va a variadarme, true, false, false. La faltera, la corra, true, false, false. Ok, entonces el que sigue equals y se aparece mucho. Voy a la estructura de los datos. Vamos a ver, igual que como dice el contains, que se va a calcular y no voy a coger todo. Equals. Equals. New range. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Oh, my God. Oh, my God. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.